Van a hacer el rap de la pala del planta de sus zombies Yo, yo, yo Esto, este vecindario si que esta podrido Y ahí es cuando la pala entra al partido Soy la pala del planta de sus zombies Una vez vi una, que, una, una, un, eh Una, una planta que no me gustaba Entonces Tain me llamó para que la saque Decimos buenos amigos y ahí lo sacó Soy la planta que entra al partido No muero